Rameando en un portal, y las cosas me van tan mal Fuck, que ya ni pienso en ti, estoy pensando en cómo lograr Escalar, para llegar, y mi apellido así elevar Y no sé, me quieres parar, porque conmigo tú eres así A mí me gusta hacer dinero, y tú me dices que eso no es nada Por amor no muero, quiero billetes, alta cantidad Miro los cruceros, para perderme dentro del mar No soy embustero, cuando te digo no sé ni amar Y tú no quieres ni creerme, y no te puedo convencer Tengo varios enemigos, y ninguno puede toser Retiro los billetes, y me dices qué voy a hacer Tú bailas por mi mente, mientras quemo de H.C. Mami, tú me tienes de espía, y hoy sí te quiero a ti ver En la autoía, soy tu guía, porque tú eres mi mujer Tu novio que no hablo, te lo mando a coser Yo me vuelvo en demonio, y a ti quiero poseer Rameando en un portal, y las cosas me van tan mal Fuck, que ya ni pienso en ti, estoy pensando en cómo lograr Escalar, para llegar, y mi apellido así elevar Y no sé, me quieres parar, porque conmigo tú eres así Soy el de la B y la J, si tú a mí ya me conoces El que te besó en la boca cuando tenía doce Tú siendo más mayor, pero igual a ti te gusta el roce Y dime si te acuerdas de cuando te pongo en pose Y tus amigas intentando y las bateo, soy guerrero Me las marco, soy delantero, vuelta a London como el agüero Nunca quise yo robar, pero es que siempre estaba en cero Nunca quise yo cantar, pero es que me sale de nuevo A mí que me dejen estar si no me quiero comparar Con las pistolas encima yo les suelo vacilar Un rato canto en tarima y no de más pa' no agobiar No he visto yo ni la cima y ya me quiero retirar Eh, 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 eh Ah oh 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 oh